Jesús les habló de nuevo en parábolas diciendo El reino de los cielos es como un rey Que preparó el banquete de bodas de su hijo Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda Pero no quisieron venir Y envió a más siervos Les dijo Decid a los invitados Que preparé mi banquete A mis toros y animales cebados he sacrificado Y todo está listo Venid al banquete Pero no hicieron caso Y se fueron Uno a su campo Y otro a su negocio Los restantes Se llevaron a los siervos Los maltrataron Y los mataron El rey encolerizó Envió a sus tropas Dio muerte a aquellos homicidas Y quemó su ciudad Y dice a sus siervos El banquete de bodas está listo Pero los invitados no eran gente digna Id a cruces de caminos Invitad al banquete ¿A cuántos encontréis? Los siervos salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron A malos y buenos Y la sala de bodas Se llenó de comensales Entró el rey Y al ver A los comensales Notó que había un hombre Que no tenía traje de boda Amigo le dice ¿Cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado El rey dijo a Los sirvientes Atadle de pies y manos Y echadle fuera de aquí A las tinieblas Ahí va a ser el llanto Y rechinar de dientes Porque muchos son llamados Y pocos los escogidos Gracias por ver el video Gracias. Gracias.